Los procesos electorales son una farsa, expresó quien hace unas horas fuera el consejero estatal y nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Por el estado de Oaxaca, Gabriel López Chiñas, luego de anunciar su renuncia irrevocable en conferencia de prensa. El también profesor e integrante del Magisterio Oaxaqueño desde 1980, recordó que se afilió al partido en noviembre del 2012, donde trabajó por dos años en su construcción. Es importante puntualizar que ninguno de los 11 candidatos son militantes de Morena, Oaxaca, ni trabajaron en la construcción del partido. Que las designaciones no se ajustaron a los procedimientos internos del partido, salvo algunas excepciones, la mayoría son políticos con un pasado de dudosa honorabilidad. Por todo lo anterior, presento ante usted mi renuncia con carácter irrevocable a mi militancia y a mis cargos como consejero estatal y nacional de Morena. Hay situaciones muy similares en muchas partes del país. Hubiéramos deseado que el llamado de Andrés Manuel López Obrador tuviera el eco exactamente en los mismos términos en los que él convoca. Pero como vemos, en Oaxaca son expriistas, experredistas y con un pasado de dudosa autoridad moral. En toda mi vida yo nunca creí en los procesos electorales, siempre pensé que es una farsa en donde se somete a los pueblos. Ningún sistema político prepara la horca para suicidarse. Entonces no creemos que el PRI haga lo mismo para perder elecciones en ningún estado. Sin embargo, lamentó que ante la falta de respeto a los estatutos del partido político por Salomón Jaracruz y Armando Contreras Castillo, al repartirse los distritos e imponer candidatos de forma arbitraria y sin previa consulta a la militancia, quedando al frente de cada fórmula candidatos que no son militantes de Morena, emitió una carta dirigida al presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, donde expone los motivos de su separación de la instancia política. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.